El transporte colectivo fue blanco de un nuevo ataque terrorista. Presuntos pandilleros dispararon contra un bus de la zona de San Pedro, Perulapán, y mataron a tres pasajeros, entre estos un agente de la Policía Nacional Civil, por lo que ya suman 50 policías asesinados en lo que va del año. Sujetos con armas de calibre pesado dispararon desde un paredón contra el autobús de la ruta 144A en marcha. De acuerdo a la versión policial, el bus iba lleno, razón por la cual pasajeros optaron subirse en la parrilla, y fueron ellos quienes se llevaron la peor parte. El saldo fue fatal. Ustedes saben que por la misma necesidad, pues nuestro pueblo se conduce en los buses en la parrilla a esta hora de la noche. Entonces hay un total de tres fallecidos y se lesionados. Preliminarmente, autoridades confirmaron dos fallecidos en el hecho, pero dentro de los lesionados que fueron trasladados a centros asistenciales, se encontraba un agente de la PNC, identificado como Reinaldo Hernández, quien falleció antes de llegar al hospital. Motoristas de la ruta 144A, que hace su recorrido desde el cantón Huiciltepeque, en San Pedro, Perulapán, hacia San Salvador y viceversa, manifestaron que es la primera vez que sufren un ataque armado. Más de 25 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo, así como soldados y miembros de las unidades especializadas del grupo de reacción policial, llegaron a la zona, montando un fuerte despliegue de búsqueda. Sin embargo, al cierre de esta nota, no se reportaron capturas. Tres fallecidos, seis lesionados, dentro de ellos un policía. Con él suman 50 los miembros de la corporación policial, asesinados en lo que va de 2015. Wilson Oliva, para TELEDOS.